Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares, te ve. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares, te ve. Te sigo, yo te aliento también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos desde el estadio primero de abril en una jornada histórica. Porque Luján juega por la novena fecha de esta primera C, envalentonado después de cuatro triunfos en fila y siendo protagonista en el arranque del certamen, por primera vez en su vida, en su estadio y con gente. Capacidad limitada, una autorización de Aprevide para que 400 socios del equipo de la Basílica puedan estar hoy aquí. Para las 15.30 recibir a Real Pilar, que no arrancó como esperaba en este certamen, que tiene algunos apellidos muy interesantes, pero debe enderezar el rumbo, ya con cambio de técnico de por medio. A partir de las 3 y media de la tarde, con arbitraje de Mariano Seco y los comentarios de Franco Capese, vivimos el fútbol. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes para todos. Y sí, Ale, porque por más de que Real Pilar no esté en su mejor momento, Luján nunca pudo ganarle en esta corta historia que tiene Real Pilar. En los enfrentamientos, recién pudo marcarle su único gol en el último partido que jugaron en cancha Real Pilar. Por eso, más allá de que Luján viene con cuatro victorias consecutivas, que Real Pilar está muy cerca de los últimos puestos, es un partido complicado, tiene jugadores interesantes. Luján querrá mantener esta racha de victorias antes de la fecha libre. Luján la fecha que viene queda libre, por eso sería importante un nuevo triunfo en este día histórico, como lo fue aquel partido contra Claypole, es cierto, sin gente. Hoy será el primer partido con público. 400 personas podrán estar en el 1 de abril como el primer partido de Luján en esta historia con gente. No habrá cambios con respecto al partido pasado, después de ese buen primer tiempo contra JJ Turquiza, lo termina ganando en la segunda parte, pero primer tiempo excelente del equipo de Gallego Mena, mismos 11, solo hay cambios en el banco de suplentes. Esperamos que poquito a poco vaya ingresando el público, un puñadito apenas aquí en la tribuna de cemento de este estadio, que se construyera hace cuatro años, se inaugurara hace cuatro años, bueno, ya va a empezar a ser ocupada por los socios del Lujanero, que están alentando, se los escucha en los alrededores, en las afueras del estadio por ahora a la gran mayoría. Luján, Real Pilar, el Lujanero y el Monarca, la propuesta a través de la pantalla de Párez TV en otro día de insoportable calor, esperando que a las tres y media ruede la pelota y vivamos el fútbol a través del canal 32 de la TDA, 47 de Telerred Digital, 199 del servicio HD de Telerred, en la aplicación que descargas en tu celu y también en YouTube y en la web, parestv.com.ar. Tras la pausa compartimos algunos detalles más de la previa, las alineaciones que están confirmadas y esperamos que ruede la pelota en el primero de abril. ¡Gracias! Llegó el Electrofans a Musimundo, con ofertas de alto voltaje. Aprovecha hasta 40% y hasta 12 cuotas sin interés en la mejor tecnología, en sucursales y en Musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo. de tu mundo. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Roja. La nueva Wave. Tres años de garantía, bajo costo de mantenimiento, valor de reventa. Esta moto te dura fácil 20, 25 años. Paremos la moto. Si esta máquina dura 20 años, no hay que ser pitagoras para saber que el que la va a manejar... Soy yo. Nos llevamos la gris. Nueva Onda Wave. Una decisión inteligente. Onda. Sacá tu crédito Händel. Solo con tu DNI podés obtener tu crédito de hasta 180.000 pesos para comprar eso que tanto querés. Si tenés recibe de sueldo, podés aumentar tu límite de compra. No te lo pierdas. Händel. Todo para tu hogar. No te lo pierdas. Volvemos desde el estadio primero de abril con estas postales que nos va dejando el estadio de Luján que por primera vez recibe a su gente con la autorización provisoria de Aprevide para que 400 socios con mínimo 6 meses de antigüedad, con cuota al día, puedan acercarse a este reducto, a este escenario, a ver a su equipo, acompañar a un lujanero que está atravesando una muy buena racha de la mano del gallego Mena. Cuatro victorias consecutivas para Luján que si hoy gana puede llegar a subirse a la punta siempre y cuando pierda Claypole que es el que manda, que es el que mira por ahora a todos desde arriba. Muchísimas caras conocidas de hinchas que poquito a poco van haciendo su ingreso con un rectángulo de juego que luce muy bien con los arqueros moviéndose únicamente en el campo como suele ser tradición aquí. Los jugadores lo hacen en las canchas auxiliares tratando de buscar algo de sombra, de refugiarse de este sol que pega y muchísimo 34 grados algo más incluso de térmica con el trabajo de Antonio Guzmerini Diego Guzmerini y los comentarios de Franco Capese quien les habla en los relatos Alejandro Schiaffino para vivir el fútbol entre el lujanero y el monarca con antecedentes que empezamos a repasar la última vez que se enfrentaron fue la primera en la que Luján en la vida le pudo hacer un gol a este equipo. Sí, jugaron en la primera fecha de la temporada pasada obviamente en la segunda parte del torneo el único gol que le hizo Luján en su historia este penal de Juan Martín a los 43 minutos del primer tiempo ponieron 1 a 0 pero iba a ser igualdad con este pase de Crego Fita y Oli de media distancia y nada que hacer para la vuelva a líneas empate 1 a 1 en el municipal de Pilar estadio donde Luján este torneo lo arrancó empatando 0 a 0 contra Victoria Norenas Sí señor en esa ocasión también Luján pudiendo llevar público pero al estadio municipal de Pilar luego la continuidad con puertas cerradas ya en su casa se han hecho muchas obras muchas obras complementarias muchos cerramientos mucho alambrado mucho portón mucha separación que ha solicitado a Previde que en algún caso la verdad cuesta entender los motivos o las funciones que cumplen ciertos cercos ciertas divisiones ciertos portones pero eran indispensables para que hoy pueda volver el hincha a la cancha y por primera vez aquí ver al equipo en su propia casa última vez que Luján recibió a Real Pilar fue en el estadio municipal de deportes de la ciudad de Luján Sí 13 de febrero del año pasado fue victoria 1 a 0 con este centro al segundo palo anticipo de Santiago Tosi a Jonathan Duche jugando como lateral por izquierdo por la izquierda iba a ser victoria 1 a 0 de Real Pilar que jugando como visitante ha igualado 0 a 0 le ha ganado 1 a 0 y también le ha ganado 2 a 0 Luján nunca le pudo marcar en su estadio jugando de local y allí estamos observando primero algunos socios que ya se van ubicando aquí en la tribuna y también de fondo los vehículos estacionados 80 coches autorizados habilitados para poder ingresar aquí al predio aparece Real Pilar está el equipo dirigido por Flores y Puerta ya sin el técnico que arrancó el certamen de Silvestri ex entrenador de Porto Nuevo se trajo muchos jugadores de ese equipo sí señor pero el arranque con traspiés por debajo de la expectativa hizo que rápidamente la dirigencia de Real Pilar optará por un cambio de mando y la dupla Flores Puerta haciéndose cargo del equipo ya está la visita aparece el cuarteto arbitral Mariano Seco que fue el cuarto árbitro el miércoles en el partido en el que Luján visitó a Liniers hoy es el principal ¿quiénes lo acompañan? asistente número uno Gastón Borrás asistente dos Hernán Prado cuarto árbitro Gabriel Flores Real Pilar ganó un solo partido empató tres y perdió tres en lo que va del torneo contra un Luján que ganó cinco empató uno y cayó en dos oportunidades a la única victoria de Real Pilar como visitante contra excursionistas que después le ganó a Luján acá claro porque Luján va agarrando a los rivales que Real Pilar deja que viene a quedar libre Real Pilar por eso tuvo una semana entera para descansar Luján jugó en tres semanas por eso tiene algo más de ventaja entre comillas pero no viene muy bien estos días tan agobiantes sacan todavía más físico más piernas por lo que bueno haber jugado el miércoles sí es ciertamente una desventaja contra un equipo que venía de jugar el fin de semana anterior se escuchó alguna arenga se va a venir Luján para el rectángulo de juego ayer muy tempranito los socios de Luján vinieron a canjear su entrada retirar asegurarse uno de esos 400 tickets ya siete de la mañana siete y media de la mañana había hinchas de Luján en el día de ayer mucha expectativa había sí haciendo fila para asegurarse una de las 400 entradas verdaderamente son pocas si Luján con las ganas del hincha del socio de venir a su estadio a su casa por primera vez en la vida y con la racha súper positiva que trae el equipo si no hubiese limitaciones y tal vez estaríamos ante 2.500 3.000 personas hoy claro exactamente pero bueno habilitado 400 la idea es que sea más aparece Luján está el equipo de la banda sobre el rectángulo de juego ya aparece el equipo de la basílica muchos hinchas de Luján muchos socios se nos acercaban en la previa y decían bueno gracias por estar en todas las canchas y llevarnos el partido que era la única forma que teníamos de ver al equipo tal como sucediera también durante la pandemia bueno es un placer para nosotros llevárselo de forma abierta y gratuita el plantel de Luján sigue pidiendo justicia por Joaquín y la ciudad entera lo hace ya están los 22 protagonistas Franco Capese le pone número nombre y apellido así forma el Club Luján los 11 de Oscar Gallego Mena el arquero será Matías Caputo 4 Hernán Pineda 2 Luciano Monasterio 6 Juan Martín Buvier 3 Rodrigo Torres 5 Maximeno Pidín 8 Gonzalo Cañete 10 Arturo Mendoza 7 para Eladio Ramos 11 Jonathan Duche y el 9 será el goleador del campeonato Rodrigo Sánchez formando para los reporteros hablando de reporteros cumple Seba Caminos hoy si 38 creo que es la edad que cumple abrazo grande un saludo para Seba Caminos habitual fotógrafo hoy de festejo de cumpleaños en este 19 de marzo otro día que quedará marcado en la historia del Lujanero se saludan los protagonistas así va así forma Real Pilar El arquero Matías Giroldi 4 Maxi Carneluto 2 Arielio Termín 6 Nicolás Minisi 3 Brian Muzarella El doble 5 Sergio Campo Junta Matías Croco A la derecha Rodrigo Hernández A la izquierda Brian Martín El 10 será el ex Luján Lucas Chambi El 9 Alexis Arias ¿Qué tiene en el banco el gallego Mena por el lado del Lujanero hoy? 12 Navuelva Líneas 13 Franco Rodríguez 14 Fermín Urtasum 15 Gonzalo Pérez 16 Nicolás Estraquia 17 Simón Martínez 18 Juan Martín Dos regresos con respecto al partido pasado vuelve Franco Rodríguez y vuelve Fermín Urtasum por Martín Zúcaro y también la salida de Ulises Justos El saludo de los capitanes se vendrá el sorteo Sustitutos de Real Pilar Bruno Valles el arquero suplente 13 Maxilara 14 otro ex Luján Gonzalo Pulido 15 Nicolás Fittaioli 16 Enzo Ritaco 17 Kevin Medrano 18 Augusto Magoya Va quedando todo listo para que se ponga en marcha el partido 3 de la tarde 31 minutos Es hora de un helado como no es hora de Iceland de Luján al mundo 100% artesanal sin conservantes ni colorantes Iceland helados y más Vamos a ver la visita lo hará su número 7 Rodrigo Hernández comenzará a rodar la pelota en el primero de abril con el aliento del público que no pudo traer banderas bombos redoblantes tirantes nada pero que viene a acompañar al equipo dejando la garganta y las palmas para empujar al elenco del gallego Mena que viene regalándole algunas alegrías 4 consecutivas Pita Seco Mueva Hernández ya están jugando el Lujanero y el Monarca el club Luján y Real Pilar la pelota pasa por un ex Lujanero como Lucas Chambi la pone profunda Chambi para que vaya Brian Martín el cruce de Bouvier para la cobertura y jugará Caputo en los primeros movimientos de la tarde dejamos el silencio absoluto Capese se extrañaba mucho tiempo sin poder estar con la gente los jugadores Sánchez ganaba pero con falta sobre Ocampo el 5 tapón que tiene este conjunto Monarca si un poquito más adelantado está Croco y un poco más adelante está Chambi Brian Martín por derecha y por izquierda Rodrigo Hernández el ex Puerto Nuevo en este 4-2-3-1 ya me cuenta Luján que otra vez tiene a Mendoza más liberado la salida es con Ariel Otermín avanza el capitán Otermín la dejó adentro juega Croco la pelota viene atrás para Ocampo el 5 se mete los centrales se abren los laterales van alto así sale Real Pilar el que conduce es Nicolás Minisi Minisi pelota por abajo para Muzarella toque y devolución corta Hernán Pineda sale Eladio Ramos va el colombiano Eladio la tiró para Sánchez se quedó corto juega Ocampo después Piguín Ocampo Ocampo y la pelota limpia para que vaya jugando ya Maxi Carneluto uno de los jugadores que el ex técnico del Silvestri se trajo de Puerto Nuevo la tiene Otermín Ocampo Ocampo a perseguir Cañete Ocampo devuelve Eladio Ramos y va a ir Mendoza atención esta atención como se arma este ataque puede ser bueno si viene Mendoza cambió al otro lado buen balón para el Topo Duche tiene que jugar el uno contra uno contra la marca de Carneluto va el Topo por afuera y va el Topo quiere ganar el centro el cruce es justito de Otermín lateral en ataque lo hará Torres buen desborde del Topo Duche que debe imponer su velocidad lateral que vino para el Topo escapa Duche esto vale ahí le pegó mordido después la pifió va a ir a buscar arriba Cañete Cañete va Cañete traba pone Torres falta dice el árbitro para el enojo de los hinchas que no paran de alentar hasta el ex técnico del Lujanero 10 Abelito Oroná vino y nadie se lo quería perder Lujan en los primeros minutos también saliendo a presionar alto tener la pelota a recuperar rápido en esta lo buscó de Mendoza para Duche fue hasta el fondo no pudo tirar un buen centro pero Lujan agazapado y esperando alguna contra también la salida con Otermín Ariel Otermín va jugando por abajo no podía juntarse Martín con Chambi sale Mendoza Arturo con la marca de Chambi dejó para Boubier el juego para Eladio Ramos Eladio atrás con Pineda Pineda y una grande evolución y va con cancha con campo para recorrer Eladio va Ramos centro la marca de Minisi no fue bueno el envío revolió Minisi lateral en ataque que hará Pineda Manos arriba para Pineda cuando aparezca un balón ahí llega y será y será manos arriba para el número 4 Lujanero se mueve Mendoza viene para Arturo buena devolución para Pineda el centro que llega Cañete quiere el despeje de Minisi la va a recapturar Juan Martín Boubier buen movimiento otra vez para salir de un lateral en Luján simple pero resolutivo si porque fue una buena evolución el centro no fue de lo mejor pero Luján también sabe que puede generar una jugada de ese lateral se le escapó la pelota Torres está bien KPC fresco ¿no? si si Luján con un Arturo Mendoza más cerca de Rodrigo Sánchez por un costado de Eladio Ramos por el otro Jonathan Duce y un doble 5 más adelantado Gonzalo Cañete Rebolea Boubier Caía Sánchez quería fabricar la falta ganó campo no hubo infracción devuelve arriba Torres el Mercedino de cabeza quiere Duce buen movimiento del topo la dejó para Mendoza se le escapó Arturo pero hay falta sobre el oriundo de San Andrés de Giles contra el topo Duce salida de Luján si así estamos aquí en la tribuna tratando de resguardarnos del sol y aún la estamos pasando mal no me quiero imaginar en el rectángulo está imposible para jugar con este nuevo horario ya de otoño entre comillas pero mucho calor el otro día en Liniers pasó desapercibido el tema del horario pero hoy complicado fue a las 4 ahora se adelantó otra media hora más ya queda en este horario pero con un calor inusual Piguín con falta llegó tarde Maxi si marcó seco balón quieto para Real Pilar ya están jugando Atlas Victoriano Puerto Nuevo Escurcio el puntero Cleipole con la Madrid más tarde a las 19 Midland Bursaco por ahora está todo 0 a 0 primeros movimientos primeros minutos 5 casi 6 tenemos aquí lo deja salir con mucha tranquilidad a Ocampo que es el que se incrusta entre los centrales para que se abran los dos laterales Luján no tiene que dejarlo tan libre tiene que estar ahí Mendoza más cerca del número 5 porque puede filtrar pase a los extremos o si no a Chambi que también tiene buena distancia la bajó Duche va a ir a buscar Mendoza cortó Minisi no hubo falta de Mendoza revolió después Rodrigo Hernández caía pero no había falta sobre Martín juega Cañete va a ir a buscar Eladio Ramos tiene campo y parece que la llave puede estar ahí en los costados con Eladio en este caso que va y mete un mal centro pero con Ramos y Duche encontrando espacios para correr Luján puede dañar por derecha y por izquierda entretener por adentro pero siempre jugará a los extremos y fue con mucha gente al área Luján porque estaba Sánchez estaba Mendoza también llegaba Hernán Pineda y tenía al topo Duche por el otro lado mucha gente Luján atacando una fecha que comenzó ayer con el empate 2 a 2 de Esportivo Italiano con Central Córdoba de Rosario ayer estuvimos en Isidro Casanova para el triunfo de Almirante perdió Flandry así cayó el Canario 3 a 1 ante Almirante Brown allí estuvo el equipo de Paraste B la tiene Ocampo Ocampo el juego viene para Ariel Ottermín viene abierto va Carneluto por adentro recibe siempre Ocampo Ottermín balón atrás para Matías Giroldi el ex Central Córdoba de Rosario buen arquero que justamente contra Central Córdoba de Rosario tuvo un error en la salida al minuto del juego para el gol de Divani o sea digo que Luján tiene que apretarlo porque además hasta creo que sin confianza un Central Córdoba perdón el ex Central Córdoba en ese partido pero los demás no está muy bien entonces Luján tiene que aprovechar que no está tan firme Real Pilar en este inicio de torneo Pineda Eladio Ramos va Pineda el juego al medio es bueno es bueno atención se viene Cañete va Gonzalo Péguele Cañete se la quedó Giroldi pero es el primer tiro al arco y es para el equipo de Mena en 8 fue una buena jugada un buen pase al centro bien Gonzalo Cañete creo que tardó una jugada más para rematar fue centrado pero una buena aproximación del Ocampo Ocampo Minisi va saliendo Nicolás Minisi el juego adentro con Hernández la apertura para Muzarella y allí va Muzarella Minisi aquí está Matías Croco la pelota viene para Ocampo bien abierto está Carneluto se cerró un poquito Chambi aquí está Chambi Carneluto el centro que viene no encontró al 9 Arias al que todavía no nombré no ha tocado la pelota se le escapó Hernández no lo nombré al 9 pero ni siquiera para disputar un balón arriba dividido todavía no ha aparecido en el encuentro trata de jugar por abajo Real Pilar no quiere saltear y jugar con los delanteros trata de jugar mucho con Ocampo se mueve bien Chambi llega Carneluto con mucha gente y también ataca Real Pilar el lateral vino para Sergio Campo que observa el panorama deja con Otermin el capitán conduce Otermin lleva Ariel Otermin mete al otro lado va a jugar Caputo va a jugar Matías Caputo muchos hinchas muchos parados detrás del arco donde está Giroldi porque hay unos arbolitos y se proyecta algo de sombra distinto a esta tribuna que es un sauna si si es complicado pero bueno lo importante es que ya la gente pueda venir que sienta cómodo se extrañaba la banda sonora como se dice la gente cantando y esperemos que para próximos partidos sea mayor la capacidad juega Minisi la pelota para Otermin Ocampo Ocampo Minisi así sale Real Pilar Luján lo deja hasta ahí lo deja Hernández busco por abajo con Arias devolución para Muzarella la marca retrocediendo disciplinado en el arranque Eladio Ramos lateral que hace Muzarella Arias Muzarella quiere desbordar Muzarella no termina dejando atrás con Minisi se cierra bien Luján con un 4-4 para retroceder y hasta Mendoza haciendo un quinto volante caía pero no había falta sobre el número 11 Brian Martín si es un inicio que lo tiene con la pelota Real Pilar Luján con un bloque muy bajo lo que sea es 4-4 hasta 4-5 porque está casi en la misma línea Arturo Mendoza y solo queda Rodrigo Sánchez Luján Luján tiene que empezar a agarrar un poco más la pelota y abría los extremos va a ir a buscar el flaco en las alturas peinó el flaco termina y vuelve le queda Eladio en Opsay claramente en Opsay Mendoza metro y medio inhabilitado Arturo va a jugar Matías Giroldi entonces Capese lo indago Luján nunca le ganó a Real Pilar no porque como fueron los otros partidos en cancha de Luján o en el municipal fue 2-0 del primer partido 0-0 y el último partido 1-0 de la victoria de Real Pilar con gol de Tossi de visitante con un empate 0-0 en el único partido de Nota y Brito y bueno este 1-1 que son dos empates en condición de visitante se viene el topo Duche Duche el recorte bueno sobre Croco la tiene Sánchez mete al flaco Sánchez Eladio Ramos el juego adentro no es preciso sale Matías Croco cerquita lo tiene por adentro a Chambi prefiere jugar allá con Muzarella juego por abajo para Alexis Arias el número 9 va Arias no podía pasar Arias la pelota estaba fuera ¿no? claro se le había perdido por el costado porque la hora te decía ley de ventaja pero era que estaba cobrando que se ha ido la pelota por ese sector por eso jugará de manos en la mitad Pineda 12 minutos y fracción lateral de Pineda lo sobre a Sánchez este es Eladio Ramos jugó al medio para Mendoza es buena la pelota pero no pudo controlar Mendoza salió a campo y ahora va descargando el número 11 Brian Martín tocó y recibió aquí aparece Chambi el zurdo Chambi y sube Carneluto dejó al medio bien Carneluto la devolución profunda de Brian Martín retrocede cruza Luciano Monasterio mete Carneluto el centro bajo es bueno esto vale atención Arias descargó Arias para Brian Martín Martín adentro juega Croco participa Ocampo se mueve Hernández pasa primero por Muzarella allí está el marcador de punta pie a pie con Ramos Muzarella cae Ramos gana limpio Eladio el colombiano largo Sánchez muy alejado del resto del equipo descargó para el topo Duche le va a pasar Torres Torres Cañete 0 a 0 el partido fecha 9 de esta primera C Maxi Piguín Monasterio un Luján que sigue a la espera de la recuperación de Enzo Viedo desgarrado y que bueno ahora con la fecha libre puede ser que se recupere para el próximo partido largo envío para Torres va Rodrigo va Torres lo trabaron y es lateral es pelota de Luján con Arturo Mendoza para manejar este balón detenido al área Cañete Piguín los centrales Bubier y Monasterio también Ramos centro de Mendoza Giroldi con los puños y va Chambi contra la marca de Duche los dos zurdos rapidito se juntaron Chambi la saca hacia adentro Bubier le gana a Arias pero el balón le queda a Ocampo Ocampo dejó con Chambi buen recorte de Chambi en el camino quedaba Monasterio y arranca Hernández se viene Rodrigo Hernández se anima Hernández pelota por arriba buen intento de un futbolista que a Puerto Nuevo le rindió mucho si y es de lo mejor de Real Pilar remate se va muy cerquita tuvo que exigir algo a Caputo no la tocó pero Luján tiene que ver como regresa de jugadas paradas de corner de tiro libre porque en esta quedó mal parado y lo agarró Rodrigo Hernández que suele pegarle a largo sale Torres regaló en esta Torres Ocampo Ocampo la mete larga para que vaya Arias va Arias sobre el banderín el 9 atrás lo tiene Hernández prefiere más atrás con Muzarella por adentro Ocampo Ocampo se anima de ahí al arco no estuvo mal el remate del 5 para nada para nada mal y le dejaron el espacio estaba lejos pero tampoco se fue muy lejos del arco de Caputo Luján pierde rápido la pelota no encuentra Mendoza está muy solo Sánchez y por ahora le da el dominio el territorio a Real Pilar Largo envío para el Flaco Sánchez Ocampo corto el balón le queda a Cañete la va limpiando con Torres del otro lado ya levanta la mano el Flaco Sánchez para meterse por el segundo palo la tiene Gonzalo Cañete Cañete y la pelota Torres Torres escapa Torres bien Torres de la marca de Brian Martín la mete Torres para el Flaco que iba en offside si, si iba inhabilitado pero fue un buen movimiento de Torres que en ataque es un arma elemental para el equipo de Mena ¿cuántos goles vinieron de centros de Torres? hay muchos que vienen con Torres participando en la jugada a veces no con centros de él sino con algún toque previo que no le cuenta como asistencia pero ha sido muy importante porque se saca uno o dos hombres de encima y siempre son buenos los centros que tira Ocampo ahí se incrustó Ocampo como decía nuestro comentarista Franco Capese y el que conduce Sotermin Sotermin por abajo Chambiquiere Chambiquiere la mete por abajo para Carneluto va Carneluto hasta el fondo saca el centro es bueno Pineda responde arriba y aquí está Maxi Piguin Canasto la va dejando para Duce le pegó la mano al topo sin querer me parece después del pique Duce Maxi Piguin va Maxi juego por abajo con el topo Duce 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 va Duce y el enganche Cañete Cañete el cambio viene para Pineda va el Dujanero por adentro el ladio solo el juego para el colombiano dejó correr trabó y ganó Cañete le meten con todo después hay falta claro hay infracción sobre Cañete porque robó la pelota pero fue con los dos pies hacia adelante y terminó impactando a Cañete no lo convenció Capese por su gesto pero para mí es falta y tiro libre todo real Pilar se le queja al árbitro porque robó bien en la primera y en la segunda llegan los dos a la pelota no es que llegue a uno antes sino que llegue al mismo momento pero para el árbitro infracción y un tiro libre muy peligroso para Mendoza que en esta posición es complicado que le pueda pegar el arco pero puede ser un centro para la cabeza de Rodrigo Sánchez para Bouvier para Luciano Monasterio tiene mucha gente Luján para cabecear balón quieto que va a manejar Mendoza Arturo para jugar a esta pelota en la búsqueda de Bouvier que ya convirtió en el torneo de Monasterio que estuvo cerca de Sánchez que es el goleador la mete Mendoza está Monasterio cabezazo por arriba los aplausos que bajan para el número dos de Luján jugará Giroldi otra vez en posición adelantada pero es una de las armas que tiene Luján si no puede por los costados con Duche con Eladio Ramos si no puede con algún remate de Mendoza siempre la variante del centro de tiro de esquina de tiro libre para abrir el marcador puede ser una buena variante para este Luján de Mena Otermin y el envío largo es de Caputo le va a dar Caputo la golea para buscar a Sánchez peinó Sánchez Mendoza abriesta Arturo y la subida de Pineda Pineda pasadito del centro peina Carneluto y ya se la sacó a Duche que igual retrocede se hace de la pelota lo tiene atrás a Torres viene el juego para Rodrigo el zurdazo al área es muy bueno no pudo Mendoza firme Otermin después va Torres de nuevo insiste Torres Duche Torres se manda el 3 va Torres Eladio Ramos le faltó decisión Eladio se desprendió de la pelota innecesariamente buscando a Sánchez lo hizo mal Cañete quiere Piguin y el balón empieza a predominar Luján empieza a apretar el equipo del gallego Eladio para Mendoza se la virlaron justo esta si era buena de Eladio y mira Giroldi casi un blooper y una buena de Luján porque ahí toca Mendoza para Eladio Ramos la recuperación hacia atrás para Giroldi que con alguna duda la agarró en dos tiempos la salida la salida es por abajo con Minisi 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 juego por abajo para Croco Croco para Minisi Minisi con la marca de Eladio Ramos definitivamente los dos de afuera de Luján no son extremos al menos cuando la tiene Real Pilar son volantes con retroceso y un 3 bis y un 4 bis un bloque muy bajo de Luján para salir también con mucha gente pero está casi en esa misma línea también Mendoza y el único que está del otro campo es Rodrigo Sánchez muy solo como se lo ha visto en varios partidos no ha tenido tantas chances de Luján en este inicio de encuentro la aguanta Eladio Ramos no podía Sánchez reposición de manos de Real Pilar dice el árbitro y el Niña después le hace caso no sabía para qué lado cobrar el asistente de aquel sector que es quien el 1 bastón Borrás levantó recién cuando el árbitro marcó la pelota para Carneluto marcó Torres insiste Carneluto Ocampo cortito el juego para Matías Croco Ocampo Ocampo Carneluto este es Chambi que vino a jugar acá Ocampo Ocampo para que vaya Arias va Alexia Arias lo cruzó justito Luciano Monasterio que evita el córner la pelota le cayó a Chambi 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 buena pelota para Arias fuera del área el 9 Arias quiso buscar a Chambi lo hizo en largo cubre Piguín sale Maxi la regaló Piguín se la devolvió a Arias y este con una gentileza para que Monasterio saque largo de cabeza ganaba Otermin a Luján le sienta bien comprimirse como usted dijo Capese no está incómodo haciendo esto para después tener metros hacia adelante son partidos hay partidos que trata de dominarlo más otros le cuesta pero se siente cómodo en los dos momentos del partido se viene el flaco va Sánchez ahora hay que acompañarlo se viene Sánchez le costó la transición esta a Luján pegó en Ocampo se tienen que sumar más rápido los volantes para darles opciones al 9 y ser peligroso Cañete para Piguín 23 35 parte inicial Cañete para Pineda el fútbol por la pantalla de Pared TV la tiene Ladio no pudo controlar Ramos y aquí va saliendo ahora Brian Martín el número 11 con la pelota Martín Chambi por adentro Croco y en la izquierda Hernández Chambi y una parada primero en Muzarella ahora si viene para Hernández va Rodrigo Hernández Hernández el centro que viene ahora de Croco defectuoso cabezazo de Arias las dudas de Caputo ay 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 se encandiló Caputo o qué y quizá no pensó que iba al arco en vez de dejarla dijo bueno no me complico y le mandó el corno pero estaba bastante sencillo si va afuera no tenía noción del arco ¿no? claro corriendo a la nación de donde estaba hace palo se va a venir el córner será cerradito pierna derecha de Hernández Caputo arriba el rebote peinado por Mendoza y aquí está Jonathan Duche sale el Lujanero con Cañete cambió es muy buena la pelota de Cañete para Torres y va el Lujanero que quiere el primero en esta se viene Rodrigo se viene Torres por el fondo Eladio y también Duche centro para el topo cabezazo muy desviado no terminó con su nueve en el punto penal Lujan llegaron los más petizos pero buen cambio de su área cambio cruzado de Cañete para Torres Torres ganó en velocidad iba mirando quien ingresaba Duche fue por el segundo palo hizo la diagonal hacia adentro cabezazo desviado pero Lujan sabe que tiene lo mejor por afuera el compromiso el compromiso de Torres para ir a buscar esa pelota al espacio siendo él el lateral y estando Duche en el sector opuesto por como había quedado parado el equipo por la pelota de esquina de Real Pilar Lujan sabe que tiene que salir eyectado hacia adelante dejarle la pelota dejarle que la tenga hasta mitad de cancha hacerse chico hacerse corto el tema es que salga también rápido porque tiene dos balas por afuera con Ramos y Duche pero si salen ellos dos solos después hay que ver si los puede acompañar también Rodrigo Sánchez por eso Lujan en este plan de juego se siente cómodo pero lo mejor ha sido quizá ese inicio contra J.J. Turquiza que tuvo varias chances y contra Liniers los dos también con un esquema o un parado similar de Lujan esperar y salir de contra con mucha gente un saludo especial para Benja Colantonio que está siguiendo el partido como siempre muy pendiente de lo que sucede con el Lujanero para Benjamín para su papá Germán siempre atentos a las transmisiones de Pares TV saludo para Seba Miranda para Juan Ignacio Ruiz para Milo Marchese para Daniela Monasterio para Pablo Galván los protagonistas y estos dos minutos para refrescarse otra tarde imposible hay gol de excursionistas que le está ganando a Puerto Nuevo 1 a 0 hay gol del líder KPC gana Claypole sobre la Madrid sigue mirando a todos desde arriba el equipo comandado dentro de la cancha por el gato con esta victoria parcial llegada a 22 Luján con este punto 17 y Real Pilar con esta unidad apenas 7 en las últimas posiciones de la tabla jugará Giroldi guarda con tocarla con la mano algún defensor ¿no? fue lo que pasó ayer en Avellaneda ay 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 una salida larga el despeje de cabeza se viene por esa pelota Croco aplica el freno juega Matías Croco Carneluto la pelota para Brian Martín bien de punta Arias entre los centrales Arias la tiene Croco se abre Hernández en la izquierda el rodeo de Croco para dejar atrás con Otermin Otermin la aguanta Arias Hernández va habilitado Hernández va habilitado esto vale se viene Rodrigo va por afuera Hernández Pineda le hizo rebotar en Hernández juego de arco resolvió bien Pineda le bloqueó el centro justo Pineda muy mejorado con respecto a los primeros partidos ese gol contra la Madrid creo que fue un quiebre y también mucha confianza porque ataca con convicción defiende también con convicción muy mejorado lo que habíamos visto de él en la temporada pasada y en los primeros encuentros de este año 2023 le da Caputo Arias quedó muy corto el saque de Caputo el 9 después no pudo Piguin y la pelota para Torres con el partido equilibrado un remate al arco por cada lado pero no mucho más pocas situaciones mucha tenencia a Real Pilar pero muchos errores en los metros finales la tiene en la salida de Luján Luciano Monasterio no quiere rebolear sin sentido la dejando para Caputo este es Bouvier 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 será de Giroldi y no encuentra los caminos Luján no encuentra su espacio Mendoza flotando como un segunda punta no lo encuentran a él para que pueda generar un desequilibrio con su uno contra uno que tiene y filtrar algún pase a Sánchez o a los extremos Otermin va a apretar Mendoza Ocampo y la apertura buena para Carneluto salió bien Real Pilar en esta Carneluto para Chambi se tira acá en la derecha Chambi juega de zurda para la diagonal de Hernández es de Caputo a lo que se enojó Mena clarísimo ¿no? Topo ¿a dónde vas? porque quedó solo salió de a uno Luján y salir presión coordinada no le gustó el movimiento de Duce al técnico que salió saltó de la conservadora en la que está sentado para simplemente dar esa indicación y no le debe estar gustando este momento de Luján hasta ahora estos casi 30 minutos porque no tiene la pelota es cierto que puede tener eso de salir rápido pero no lo ha hecho sino que sale de a uno sale a una jugada de torres pero muy poco lo de Luján Monasterio al juego bien atrás para Caputo Caputo Largo el envío para los tres ahora cuatro puntas que le quedan a Luján cuando Duce y Eladio van es un 4-2-4 reposición de Pineda pide Cañete no pudo controlar después Cañete Arias para Croco Croco rodeado Croco escapa la maneja bien el zurdo aquí participa otro zurdo Chambi la pelota para Brian Martín Brian Martín participa Hernández lo atendieron a Martín al menos eso pide el centro que viene de Muzarella corta Pidin este es Gonzalo Cañete Cañete Pineda en largo Pineda para Sánchez pone el cuerpo el flaco falta sobre Sánchez que se la bajaba bien Eladio Ramos tiro libre dice el pito viene el flaco porque llega a los costados para esos envíos que muchos no lo favorecen pero él le saca jugo igual y mucho desgaste también para pivotearle y que los extremos con velocidad son los que hagan esos metros hasta llegar hasta el fondo Cañete que en alguna jugada se toma algún segundo de más cuando tiene que limpiar la jugada tarda algún segundo de más y lo comen en la mitad de la cancha una zona peligrosa a ver cómo maneja esta acción Luján le va a dar Monasterio no se decide el primer zaguero mete envío cruzado para que vaya Sánchez Carneluto despeja de esta manera habrá reposición de arriba para Torres Torres el juego bien atrás para Bouvier Cañete Cañete Torres no pudo Torres reposición Caracar Neluto lateral Caracar Neluto largo para Arias iba con Bouvier por la pelota también Martín gana Martín después Bouvier y este es Torres de media vuelta Torres Arturo Mendoza Mendoza balón adentro con Ramos la marca de Muzarella Cañete Piguin Bouvier el juego para Monasterio bien abierto está Pineda por adentro Piguin el balón viene para Bouvier así se arma el juego del equipo de la banda 34-20 parte inicial Torres y la pelota Cañete Cañete lo trabó Croco y se la robó buen partido de Croco que dejó con Chambi devolución para Croco es bravo el zurdo Croco va Duche y la marca Duche y el esfuerzo para retroceder ir abajo y ganar Cañete Cañete en largo con Mendoza no pudo controlar Mendoza lateral que vino de Arturo para Torres de Torres para Mendoza este atrás con Cañete Duche Jonathan Duche como que le falta un cambio más a Luján Duche Torres se viene Rodrigo pie a pie con Otermín quiere pasar Torres marcó Termín después traba Mendoza gana Arturo sobre Chambi el centro de Mendoza es bueno será que no Giroldi le faltó un poquito de fuerza ese envío pero no llega a poner quinta el equipo del Gallego Mena lo que le puede dar Cañete con ese uno contra uno encarar algunos rivales Pineda tiene un buen partido ahí al lado de Maxi perdiendo pelotas importantes pero la confianza del entrenador si a Luján le falta una marcha más en esos metros finales no podía Monasterio en las alturas quiere Pineda contra Hernández hubo falta dice el pito y es balón quieto del Monarca 37.2 de térmica tenemos a esta hora de la tarde según los datos oficiales que aquí me acerca el querido Gustavo Charino 37.2 en Luján te abomba el calor verdaderamente la va a meter Hernández ¿será él de derecha o Lucas Chambi de zurda? se va a venir el envío se va Hernández la juega Chambi espera Otermín gana Gubier sobre precisamente el capitán Otermín después hay falta sobre Duce no dice el árbitro parecía empujón arriba sobre el topo Giroldi el juego por abajo con Lucas Chambi la pelota para Giroldi largo el número uno para Hernández dominó con el muslo y después se cayó la tiene Pineda Cañete Gonzalo Cañete que es un poco el estratega si se quiere ¿no? arrancando desde ahí sí, teniendo él la pelota pero a veces tiene ganas un poco más de velocidad nos llega Torres repondrá Carneluto de manos amonestados no tenemos ¿no? el que más acumula en Luján tarjetas tres Mendoza Gubier Bair Monasterio de Zurda de esta manera Monasterio Sánchez Carneluto Ocampo buena pelota para Chambi Movedizo el 10 va Chambi Lucas Chambi para acá para allá el rodeo escapa de Cañete lo sobró a Croco pero le queda Hernández y se viene la visita va Rodrigo Hernández recorta juega adentro buena pelota para Croco Caputo rebote Caputo de nuevo cuando esperaba el 9 Arias para pescarla Caputo dejó un rebote cortito que le permitió volver a tomarla viene el arquero gran movimiento de Chambi y rompió estructuras Croco sí después de mucho alguna situación mucho espacio para Chambi muy solo a la espalda de Maxi Pidin también está empezando a gravitar Rodrigo Hernández uno de los mejores Real Pilar falta de Sánchez dice ahora seco en el piso está Giroldi atención se va a detener el juego porque el número uno tiene un problema en su pierna derecha creo que en el posterior buen momento para repasar los suplentes de Luján los suplentes del Gallego Mena a ver 12 Nahuel Valinias 13 Franco Rodríguez 14 Fermín Urtasum 15 Gonzalo Pérez 16 Nicolás Estraquia 17 Simón Martínez 18 Juan Martín desde Villarruiz el Cuervo Cuevas siguiendo el partido alentando al Lujanero la pelota la pelota larga para Arias es balón de Caputo el profe Menud y la familia siguiendo al Lujanero socios pero no presentes sino a través de la pantalla de Paredes TV veremos cuánto dura esta habilitación provisoria de 400 socios ojalá pronto se amplíe ese número para que cada vez menos sean los que estén privados de venir la pelota de Lucas Chambi va Chambi dejó el juego por abajo para Arias al cruce va Bouvier juego de manos que va a ser Muzarella se arrima Hernández por el área Alexis Arias la pide Chambi no puede Croco tiene que jugar el ladio Ramos pone el cuerpo y entrega de Taco lo hace mal el saco Campo responde Pineda este es Mendoza o Campo metió Mendoza perdió entre tres rodean a un futbolista de Real Pilar hay retención hay salida de Luján y los suplentes de la dupla Flores Puerta Bruno Báez el arquero suplente 13 Maximiliano Lara 14 Gonzalo Pulido 15 Nicolás Fittaglioli 16 Enzo Ritaco 17 Key Medrano 18 Augusto Magoya un saludo para Luciano Castillo para la banda del Villa del Parque que está siguiendo el partido que está siguiendo la transmisión un saludo para Brian Soruet también en el Zapiola sintonizando para este B la baja Sánchez es buena para este remate de Mendoza Giroldi en dos tiempos casi se le termina escapando al número 1 está bien Sánchez baja todo y el 9 lo tuvo el 10 lo tuvo Mendoza si es lo que tiene que hacer Luján cuando se le complica los caminos por abajo es buscarlo a Sánchez que baja todo y ir a la espalda viene en esa Arturo Mendoza que está negado con el gol hace mucho que no convierte remate zurda y en dos tiempos el arquero del visitante si lo decíamos el miércoles partido entre semana en cancha de Liniers desde cuando no convierte Mendoza se viene Arturo va el 10 va Mendoza Mendoza y el centro para Eladio Ramos le quedó Eladio está el primero Sánchez gol 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 de Sánchez de Rodrigo Sánchez que recién había asistido a Mendoza ahora fue Eladio el que se la entregó a él derrapando Eladio la empujó al fondo de la red Sánchez con 6 gritos en el torneo el máximo anotador del Lujanero dicen 42 ahora 43 Luján 1 Real Pilar 0 el Bahiense el flaco Sánchez abre la cuenta avivada rápida de lateral lo buscaron a Mendoza Mendoza esperó al segundo palo a Eladio Ramos remate cruzado y en dos tiempos primero la toca le queda ahí cerca y la termina empujando abajo del arco Sánchez de lo mejor de Luján cuando tuvo que pivotear y en la primera que tuvo volvió a marcar el goleador de Luján y el goleador del torneo seis tantos y Luján le gana 1 a 0 explotó la tribuna como hacía tanto no pasaba con Luján de local mucho menos aquí aquí nunca claro pero con un Luján que ha rotado de escenarios hizo de local en Morón y esa fue la última vez en la que Mendoza convirtió hizo dos esa tarde ante Central Córdoba de Rosario el año pasado pero desde entonces no marca Arturo no marca pero viene siendo importante con respecto a lo que pasó mire así lo vivió la gente en el primero de abril también un tanto que pasa la historia el primero gritado por la gente en el primero de abril pero comparado al año pasado hubo un avance en el rendimiento de Arturo Mendoza más allá de no haber marcado goles pero generando mucho siendo importante en varios momentos el número 10 de Luján de cabeza Carneluto lo abrió Luján arriba Torres Maxi Piguín Mendoza solo si la bajaba y jugaba para él se podía armar más rápido el ataque Sánchez para Duche no se tuvo feo no se dio cuenta que si giraba si dominaba podía girar Mendoza con cierta libertad Chambi la sostuvo Chambi va contra Torres el bueno de Chambi y la pelota Lucas Chambi el juego viene para Muzarella Muzarella lo mató Hernández era un primer tiempo que había pasado muy poco es cierto que un minuto antes Luján había tenido una clara con Mendoza pero hasta en los partidos que Luján no merece ponerse en ventaja se pone en ventaja manos arriba para Pineda Eladio Ramos aguanta Eladio dejó para Cañete este limpia con Piguín sale bien Maxi se ganan los aplausos juega para Torres se arrima Mendoza pasa por Piguín el balón para Bouvier se va la primera parte en el barrio San Emilio de la ciudad de Luján en el primero de abril gol de Sánchez para que lo gane el lujanero bien Mendoza con Duce y Sánchez espera por el segundo Sánchez espera por el segundo estaba en offside ¿sabés que estuvo toda la jugada inhabilitado Sánchez? después definió mal pero ya no valía y bueno buen tramo de Luján este esto es lo que decimos de Mendoza que no es importante quizá en cuanto a cantidad de goles pero siempre alguna habilitación y estaba adelantado después del centro de Jonathan Duce es lo que tiene que quizá corregir el 9 de Luján que en varios momentos siempre está al filo del offside pero siempre es peligroso el 9 el árbitro le dice no hay tiempo para más con casi dos de adición se terminó el primer acto con triunfo parcial del Lujanero Rodrigo Sánchez a los 42 convirtió para el equipo dirigido por el gallego Mena los protagonistas al descanso imagino que exhaustos porque verdaderamente es imposible jugar en este horario de 3 y media con 37 grados y algo más de térmica es inhumano es un riesgo para la salud pero claro como ya se había publicado desde AFA que desde el 14 de marzo se empezaba a jugar 3 y media bueno se dejó el horario de las 17 pero no pensar en las circunstancias completamente anormales que hacen que muchos chicos no vayan a las escuelas por ejemplo porque no hay la ventilación y la refrigeración necesaria bueno adelantar igual el horario es un sinsentido pero aquí estamos con Luján superando a Real Pilar amonestados no, no no, no hay amonestados en el partido después de la pausa Franco Capé se nos comenta nos analiza este Luján 1 Real Pilar 0 ya venimos los que me refienes gracias con Luján ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ministerio de Economía, Argentina Ministerio de Economía, Argentina Ministerio de Economía, Argentina Ministerio de Economía, Argentina Familia XR, donde el ON y el OFF se unen. ONDA Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Luján, salón de eventos y renovada sede para un mejor servicio. UOM, Seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. ONDA Unión Obrera Metalúrgica Volvemos desde el estadio primero de abril, estamos en el entretiempo. Luján le gana 1 a 0 a Real Pilar, gol del flaco Rodrigo Sánchez a los 42 minutos. Atravesando todavía esta ola de calor. que están complicados. Tiene a todos, se están moviendo, están pateando los alcanzapelotas en el rectángulo de juego. Los protagonistas todavía no asoman para el complemento. Hoy volvió el público, hoy volvieron 400 socios a ver a Luján. Y el próximo sueño es poder construir una platea. Se fueron todos, ahí lo ven, no quedó nadie aquí al sol. Se fueron a refugiar estos 15 minutos al menos a la sombra. El sueño es poder construir una platea con más de 1500 lugares detrás de los bancos de suplentes. El Club Luján puso en marcha el sueño de la ampliación de la capacidad del estadio. Y ya se puede adquirir la butaca en la preventa con respaldo en blockchain y un contrato inteligente con múltiples beneficios. Escanea el código en pantalla o ingresa a tribunaluján.me y asegurate tu espacio en la platea por 2, 3, 4, hasta 6 años. Pagando en cuotas, con distintos planes. Podés asegurarte tu platea, que además deriva en un lugar en el estacionamiento. Y varios beneficios. Ya podés adquirir tu butaca. La primera butaca tokenizada de Latinoamérica. Garantiza el sistema seguridad respecto al destino de los fondos. Se emite un certificado de validez que no se puede modificar ni duplicar. Todas las transacciones quedan registradas y almacenadas. Lo que habla de transparencia, trazabilidad, simplicidad, reducción de costos. Escanea el código en pantalla o ingresa a tribunaluján.me y asegurate tu lugar en la platea ya con esta preventa de butacas. Vuelven los jugadores de Real Pilar. Veremos si con algún cambio. En principio parece ser que no. Solo en principio. Todavía no reaparece el Dujanero. Todavía no vuelve el público a la tribuna. Hasta que no pite el árbitro. Y estirando lo más posible la sombra. Es una jornada tremenda en la ciudad. Para colmo con reiterados cortes de luz. Preventivos para que no vuele todo por el aire. Cortes de una hora y media de duración por zonas que lleva adelante la cooperativa eléctrica. A pedido del sistema general. Lo que hace todavía más complicado transitar estos días, ya semanas, de intensísimo calor. Meses. Sí, pero marzo fue incluso peor que enero y febrero. Es de no creer. Está ganando Atlas 1 a 0 a victoriano. Gana Excursio sobre Puerto Nuevo. Claypool le supera por la mínima también a la Madrid. Todos los marcadores abiertos en la tarde. 4 y 36. Es hora de un helado. Es hora de Iceland. De Luján al mundo. 100% artesanal. Con la mejor materia prima. Sin conservantes ni colorantes. Aislan. Helados. Y más. No hay cambios, ¿no? No, mismos vendidos. Cronómetro en cero. Se pondrá en marcha la parte final. Pita, seco, mueve Piguín. Juegan el complemento. El Lujanero 1. El Monarca 0. De cabeza o termín. Va a ir a buscar Rodrigo Torres. Llegó Torres antes que Martín. Torres. Este es Arturo Mendoza. Mendoza. Y la pelota para el ladio. Puede ganar, ¿eh? Puede ganar Ramos. Se la apuntea justito Muzarella. Y después llega Carneluto. Largo Carneluto. Hay reposición de manos para el equipo de Mena. Lateral cara Torres. Se mueve por adentro Duche. Hace lo propio Mendoza. Viene la pelota para el topo. A la marca Carneluto. Duche por afuera. Tiro y pasó. Se viene Duche. Carneluto desde el piso. Duche insiste. Este es Mendoza. No había falta. Mendoza la mete. No acertó Mendoza en la búsqueda de Sánchez. ¿No lo terminaban tocando a Duche? Ay, ay, ay. Qué fina esta acción. Sí, porque hubo dos acciones. Primero cuando pasa hacia afuera. Y luego cuando está por rematar. Y luego cuando está por rematar que llega antes. Torres. Torres en esta se la sacó de encima. Reposición. Reposición. Por arriba ante un Giroldi adelantado. Le salió casi al ras del suelo. Cuando está dolorido Minisi. Por eso se detiene el juego. El dominio con el pecho. Más bien con la panza. Con la boca del estómago. Creo de Minisi le quedó largo. Y me parece que le sacó el aire. Sí, se quiso reincorporar rápido. Trastabilló y después Luján tuvo esa contra. Se apuró Sánchez, pero bueno. Lo había adelantado y bueno. Viene a hacer un gol en el primer tiempo. Se la jugó el 9. Se tuvo fe y no estaba mal. No estaba mal. Porque se desprendía también Mendoza. Pero bueno, retrocedían en velocidad. Varios defensores de Real Pilar. Después la ejecución. Por supuesto, no fue la esperada. La deseada por el 9. Repasemos suplentes de Luján. Mientras se mueven todos. Excepto Baliñas. El arquero. Nahuel Baliñas con la 12. 13, Franco Rodríguez. 14, Fermín Hurtazum. 15, Gonzalo Pérez. 16, Nicolás Estraquia. 17, Simón Martínez. 18, Juan Martín. Lo atienden a Minisi. Y cambio. Ah, bueno, pero para tanto. Sí. Bueno. Entonces trasciende. Un simple ahogo. Es el tobillo derecho. Evidentemente después. La caída quizá. Piso mal. Los suplentes de Real Pilar. 12, Bruno Báez. 13, Maxi Lara. 14, Gonzalo Pulido. 15, Nicolás Fittaioli. 16, Enzo Ritaco. 17, Kevin Medrano. Y 18, Augusto Magoya. Bueno, si quiere hombre por hombre va a entrar Lara. Si se la juega. No piso bien. Y ahora dice que lo aguante. Así que veremos si finalmente se hace el cambio o lo esperan. Caminando con mucho dolor. Minisi. Puede jugar en el medio. Pero en este partido como central zurdo. Partido detenido. Desde los dos minutos y medio. Después del intento fallido de Sánchez. Ocampo va al fondo. E ingresó el 18. Augusto Magoya por el número 6, Nicolás Minisi. Salio Ocampo. Que ha jugado el central. Aunque naturalmente 5, ¿no? Tiene esa variante de que ahora vaya Croco con Chambi. Por afuera, Rodrigo Hernández. Por el otro lado, Brian Martín. Y doble centro delantero. El 9, Alexis Arias. Y ahora Augusto Magoya. Lateral cara a Pineda. Pineda para el flaco Sánchez. Pineda. Lo tocaba Hernández. Después no pudo descargar bien Pineda. Va la presión igual. Y surge o termina. Para no hacerse mucho drama y tirarla afuera. Manos arriba para Pineda. Pineda. Mendoza. La aguanta Arturo. Mendoza. El rodeo. Mendoza. Quiere escapar. No puede sobre Muzarella. Mete Mendoza. Firme parece Muzarella. Gano el córner Mendoza, ¿no? No. Arco. Dice el árbitro. Arco. Marca seco. La salida de Giroldi es por abajo con Ocampo. Sergio Ocampo. Muzarella. Va dejando atrás Croco. Muzarella. Ocampo. Empieza a construir el equipo de Flores y Puerta. Casi siete minutos. Lo gana el Lujanero. Gol del Flaco Sánchez. Seis gritos para el Flaco. En lo que va del torneo. Carneluto quiere. Carneluto escapa de Cañete. Dos cargan el área. El centro para Arias. Pineda justo. Y después Caputo. Ahora, doble centro delantero la visita. Sí, van a venir muchos más centros. Va a quedar más partido. También con un Chambi acompañando a Croco que no tiene tanta marca. Entonces Luján tiene que aprovechar y jugar por el medio. Gana Muzarella. Mete después Pineda. Gana Muzarella. Muzarella ahí al lateral. Arias. Eladio Ramos recupera. Mendoza para Eladio. Le pegó en el brazo. Pero nada. Dice el pito. Se la lleva Eladio. Sí, claro. Hubo mano clarísima. El árbitro la cobra creo que por el línea. Porque él no la vio. La mano es muy clara. Sí, del dos. Hernán Prado. Y si esto terminaba en gol, era un escándalo. Sí. Porque acá cuando se la da de cabeza, se la acomoda con la mano. Y ahí ya rápido el asistente dos la cobra. Pero el árbitro había dejado seguir algunos segunditos. Sí, el árbitro no la vio. Para mí no la vio. Se apoyó en línea. Pelota para Otermín. Movedizo Magoya. Otermín. Lo mató Otermín a Brian Martín. Lateral de Torres. Carne, luto afuera. Y ahora Real Pilar con los dos delanteros va a jugar con un 4-1-3-2. Croco con un único 5 y una línea de 3 con los dos extremos. Martín por derecha, por izquierda Rodrigo Hernández y Chambi de enganche. Y bueno, y los delanteros Magoya y Arias. Monasterio. Balón de Giroldi. La pone al ras del suelo y juega con Ocampo. Luján tendrá fecha libre el próximo fin de semana. Descanso para el equipo de Mena. El sábado vamos a estar con Flandria, defensores de Belgrano. Salvador 15-30 al partido, 15-10. Ya arrancamos con la previa. Se viene el flaco Sánchez. Atrás la espera Mendoza. Se va a sumar Eladio Ramos en la derecha. El flaco lo vio al colombiano, pero lo mató con el pase atrás. La desconexión en ataque del Lujanero. Lateral de Muzarella. Ocampo. Muzarella. Viene el balón para Rodrigo Hernández. Va contra Pineda. La tira larga Hernández. Gana Pineda. Muy bien. Después Piguin. Puntea. El lateral Muzarella sobre Eladio. También hay que pensar que los jugadores ya midan hasta algunos movimientos. Para qué correr una pelota que podés llegar o no, pero también te esforzás mucho. Hace mucho calor y también debes querer alguna jugada hacia adelante para correr. Luján con Duche. Con Eladio Ramos. Lateral para Eladio. Devolución con Pineda. Buena triangulación con Mendoza. Pelota para Pineda. Está el segundo. Pineda centro atrás. Está rebote. Pineda. Está. Nadie la empuja. El flaco Sánchez. Gol. 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 De Luján. El flaco Sánchez. Donde tiene que estar el goleador. Ahí para empujarla entre muchas piernas. Después de algunos rebotes. El 9 se encargó de facturar. Y estira la diferencia el Lujanero. En 10 del complemento. Otra vez aparece el flaco Sánchez. Luján 2. Real Pilar 0. El que manda es Luján. A través de Sánchez sobre el Monarca. La primera de peligro en este segundo tiempo. Otra jugada de lateral. Una buena triangulación de Luján. De Pineda. Centro atrás. La sacan en la línea. Y otra vez. Y después de varios rebotes de Zurda. Rodrigo Sánchez séptimo. Gol en el campeonato. Segundo en este partido. Y un poco más de tranquilidad para Luján. Qué buena jugada. Entre Eladio, Pineda. De un lateral nació. Como el primero. Haciendo bien un lateral. Con movilidad. Con una idea clara. De qué hay que hacer desde un lateral. No que estén todos estáticos marcados. Como tanto se ve. Participó Mendoza. Ahora. Pineda es otro. Desde aquel gol que hiciera aquí. ¿No? Sí. Una confianza con ese gol. Ya venía jugando bien ese partido. Pero. El gol le dio una confianza. Para pasar con convicción. Para defender también. Muy bien. Y eso es cuando las cosas empiezan a salir bien. Los jugadores mejoran su rendimiento. Chambi. Chambi. Sánchez. Sánchez. El árbitro dice. Antes hay falta. La gente se queja. Era falta. Era falta. La tiene Croco. Croco. Intenta reaccionar Real Pilar. O termina. El juego por abajo. Para Carneluto. En ataque Carneluto. Se le fue la pelota. Repondrá Torres. La tranquilidad que le da este gol a Luján. No para relajarse. No para... Y la contundencia. No para desenchufarse. Pero. Para encargar lo que viene de otra manera. Ya con las energías que van quedando. Que no han de ser muchas con esta altísima temperatura. Sí. Para que no vaya tanto hacia el arco. Pero que aproveche la jugada que le deja el partido. Se viene Ramos. Se viene Ramos. Se viene el adiós. Tiró y pasó. Ramos habilita Sánchez. Está el tercero con el flaco. Por arriba. Se engolosinó el flaco. El flaco Sánchez quiso pinchársela. Quiso tirársela. Por arriba el arquero Giroldi. Se perdió el tercero. Fue clarísimo. Pero no pudo el flaco. Sí. Corría de Eladio Ramos. Que ahí lo vio adelantado. Quiso pincharla. Le pega muy fuerte. Quedó caído en esa Eladio Ramos. Pero Luján que va a tener espacios para la contra. La tiene que aprovecharla. Juego por abajo. Recupera Pinn. Está perdido Real Pilar. Le está costando el partido. Mendoza la dejó para Duche. El retroceso de Carneluto. Salgo Termín. Aguantaba Chambi. Este es Carneluto. Largo el envío. Domina Brian Martín. De espaldas Brian Martín contra dos. Mete Cañete. Las indicaciones de Mena. Se viene alguien. Se viene Simón, eh. Sí. Me parece que no quedó bien Eladio Ramos en la última. No. Después de esa corrida. Ocampo. Ocampo. Es bravo Eladio. Y a campo abierto. Si está medianamente bien. Te camina por arriba. Y es una carta importante que tiene Luján en su ataque. Como son partidos de que Luján en los primeros 30, 35 minutos tuvo 8 situaciones de gol y pudo marcar una sola a la novena. Y ahora tuvo pocas y puede sacar ventaja de dos. Gana Luján 2 a 0. El que también gana por 2 a 0 es el puntero Clay, por el que no afloja sobre Lama. Se fue Pablo López. Después de un pésimo inicio de torneo en el carcelero. Cuéntenos la variante, Franco Capese. Se retira con la 7, Eladio Ramos. Ingresa con la 17, Simón Martínez. A ver si se aprovecha este parate para la modificación en la visita también. Adentro el 16. Creo que se va el 7. Enzo Ritaco ingresa con la 16. Veremos si es el que se va Rodrigo Hernández. Número 7. Sí, confirmado. Se fue por este costado Hernández. La tiene Cañete. Cañete de media vuelta saca largo. Ottermin recaptura. Ottermin, carneluto de largo duche. Deja a Brian Martín. Va a ir a buscar Ritaco. Otro de Puerto Nuevo. El centro está. Se lo perdió Magoya. Lo tuvo el número 18 anticipando en el primer palo. Un quedo defensivo. Y casi Magoya descuenta. Se salvó Luján. Sí, que ahora no tiene que tener tanto la pelota. Sino que va a hacer mucho más ataques. Centros a los delanteros. Cala agarró de aire. Se fue. No tan cerca del arco de Caputo. Pero Luján tiene que estar atento en esas jugadas. Segundo gol de Atlas sobre Victoriano Arenas. En una primera C que tiene con el triunfo parcial a Claypole con 22. A Luján segundo con 19. San Martín de Bursaco tiene 18. Visita en la tarde noche de hoy desde las 19 a Midland. Falta sobre Mendoza. Mirá para Marilla, ¿no? Se salva Ocampo. Parece que sí. Sí. Se salva de la tarjeta el 5. Se levantan todos en la platea. Balón detenido para el Lujanero. Todo es fiesta aquí en el primero de abril. Sánchez por dos. Para que el Lujanero esté arriba. Pineda, 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 Simón Martínez. El rebote en Muzarela. Y la reposición que será de Luján. Lateral que hará Pineda sin ningún tipo de apuro. Ya dejando atrás el cuarto de hora de este complemento. La tiene Arturo Mendoza. El rebote, quiere Pineda. Mendoza. Mendoza. La dejó para Boubier. Boubier. Rodrigo Torres. A la presión va Brian Martín. Torres. Duche. Hubo un roce. Y es para Luján. El saludo para Benja y para Roberto. Que están prendidos a la transmisión. Siguiendo el fútbol. A través de la pantalla de Paredes TV. Un saludo para Emma Maldonado. También. Siguiendo de cerca lo que sucede con Zulu Janero. Balón en ataque que sigue perteneciendo a la visita. Lateral que vino para Mendoza. Arturo gira. Arturo escapa. Mendoza. Maxi Piguín. No fue buena la descarga profunda. La tiene Giroldi. Embalentonado Luján. Lo gana 2 a 0. Y lejos de refugiarse. La tiene más que el Monarca. Sí. Que va a atacar con mucha gente. Y mucho pelotazo. Los centros delanteros hará algo partido. Con este 4-2-4. Por momentos. Saca largo termín. Para Brian Martín. Que no pudo. La gente se acuerda de la Previde. Que no dejó entrar bombos, banderas. Y solo una habilitación provisoria para 400 socios. Un trabajo muy grande que han hecho dirigentes, colaboradores permanentes del club. Para cumplir con todas las medidas que desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte solicitaron. Han sido muchos los trabajos. Chicos, medianos y grandes. Para que hoy el hincha Lujanero pueda volver. Aunque sea parcialmente. Atención con esta. Se viene el número 18. Engancha Magoya. Lo trabaron justo. Estiró de esquina. Perdía la vertical. El 18. Que tuvo una chance clara. Aquí se animó a encarar. Es Corner que va a manejar Chambi. La va a meter de zurda Chambi. Atención Caputo con esta pelota que va a venir cerrándose. 20 de juego. Chambi y el envío. Caputo se quedaba. Martínez devuelve. Le cae Ocampo. Ocampo recibe para el centro Ritaco. Peinó Sánchez. Y después por el fondo Piguín. Aquí no puede Cañete. Pierde Cañete con Martín. Se recupera Cañete. Pero se le va. Esto es Corner de nuevo. Desde el mismo lugar le va a dar Chambi. Y... En este caso es Martín. Chambi espera atrás. Vino precisamente para Lucas. Va Chambi. Chambi al centro. ¡No! Me dio la impresión de que era tiro de esquina. Y parecía por cómo vivió el envío. Cerrado. Peligroso de Chambi. Van 20 minutos. Lujano se quiere quedar atrás. Este centro me parece que termina siendo barco. Porque peina para atrás un hombre de Real Pilar. No sé cuánto más le quedará en el partido a Cañete. Quizá lo necesite a Gonzalo Pérez para darle una mano ahí a Maxi Pini y darle un poco más de juego. La familia de Gonzalo Pérez. La familia de Gonzalo Cañete siguiendo el partido. Se viene Mendoza. Mendoza al arco. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Luján, de Arturo. Reapareció en la red Mendoza. Luján 3. Real Pilar 0. ¡El rey! ¡El rey es Arturo! Lo hizo Mendoza en 21. Golea el equipo de la Basílica. Luján 3. Real Pilar 0. Práctico Luján. Envío de Caputo. La cabecera de Simón Martínez. Y remate cruzado de Arturo Mendoza. Que se saca la mufa. Puede marcar después de muchos partidos. Y ahora Luján lo gana 3 a 0. ¡Qué bien colocado el remate de Mendoza! Cuando se levanta algo de viento. En el primero de abril. La puso al lado del palo. Para que no tenga chance Giroldi. Chambi. La dejó Chambi por abajo. Para Muzarella. Aguanta Arias. Arias. En lateral de Real Pilar. Todos gritan. Todos alientan. Se florea el equipo de Mena. Bueno, después de muchas fechas entonces. Volvió a convertir Mendoza. Desde aquel doblete a Central Córdoba de Rosario en Moromo. Sí, si no me falla la memoria. Fecha 26 del torneo pasado. Han pasado muchos encuentros. Y pudo volver a marcar. Algo que le va a dar mucha confianza a Arturo Mendoza. Que venía mejorando. Y Luján que lo pone mucho más tranquilo este marcador. Este 3 a 0. Porque pasa a tener mucha más tranquilidad en el resultado. Es cierto que es exagerado esta victoria 3 a 0 de Luján. Creo que le da mucha más tranquilidad al equipo de Gallego Mena. Que ha llegado poco en este segundo tiempo y ha marcado. Se viene Simón Martínez. Simón Martínez. Traba. Y finalmente el balón deriva en Martín. Martín la dejó para Ritaco. Enzo Ritaco. Juega con Brian Martín. Devolución para Ritaco. Este es Lucas Chambi. Ahora va a Real Pilar. Corta Torres. Igual le queda a Carneluto. Hiciste la visita. Quiere el descuento. Carneluto. El rebote. Lo favorece. Juega con Chambi. Pelota para Croco. Croco. Lo pegó mal. Va a acomodar y va a salir Caputo. Entre los socios del Lujanero presentes. El futbolista de Tristán Suárez, Cristian Chimino. Y no se lo quería perder nadie hoy. Un día histórico. La vuelta de la gente. Por ahora victoria 3 a 0. Un día redondo más allá del calor. Y ahora se levanta un viento que nos vuela todo. Viento de lluvia. Pero increíble. Sí, sí, sí. Después del tercer gol. Empezó a soplar con todo el viento. Se va a dar Caputo. Lujan con 19 unidades. Se pone como escolta. Chambi. Bouvier. Falta sobre Bouvier. Y tarjeta, dice el árbitro. Que se toma siempre su tiempo. Amarilla para Ritaco. El 16, primer amonestado del partido. Enzo Ritaco. Muy dolorido Bouvier. Y aprovechan para tomar agua. Sí, aprovechan la situación para refrescarse los protagonistas. De repente llegaron algunas nubes. De repente se levantó un viento. Que viene muy bien, ¿eh? Si no fuese porque nos vuela todo, nos refresca un poco. En esta tarde insoportable. 25 y medio. Juego detenido. Buen momento para repasar el tercero, el de Mendoza. Que fue un verdadero golazo. Una definición soberbia del 10. Muy práctico Lujan en los goles. En este pelotazo de Caputo. Cabezazo de Simón Martínez. Y en esa posición, a la espalda. Arturo Mendoza. Que espera. Se abre. Y remata cruzado. Bien contra el palo. De Giroldi. Y sacándose la mufa después de varios partidos. De muchos partidos. Arturo Mendoza para darle la victoria parcial de 3 a 0 a Lujan. Dos de Sánchez. Uno del 10. Lo gana el equipo de la Basílica. Que el próximo fin de semana queda libre. Y después. Verazategui de visitante. Y vuelve a ser local con Esportivo Italiano. Esportivo Italiano. Va a tener varios días para seguir mejorando el predio. Y lo que le pide a Previde para que pueda venir más gente de Luján. El saludo para Cris Iribarren. Para Ale y para Coco. Que están siguiendo al Lujanero. A través de la pantalla de Párez TV. Un saludo para Rulli. Prendido la transmisión. Un saludo para Pantera y para Bernardo. No llegaron a conseguir entradas. Para poder estar aquí presentes. Y están prendidos a la pantalla de Párez TV. Largo el envío para Duce. Chambi. Topo. Va a ir por la pelota Arias. La dejó con Lucas Chambi. Juega el zurdo. Chambi. Muzarella. Balón al medio. Con Croco. Escapa bien del flaco Sánchez. Que sintió un dolor. Sintió un dolor el flaco. La deja Carneluto. El juego adentro. Con Croco. Se arrima Chambi. Delante de él está Ritaco. Pelota bien puesta a la derecha. Para Martín. El centro viene. Pineda. Brian Martín. Rebote. Pineda de nuevo. ¿En dónde pegó esa pelota? Simón Martínez con falta. Sobre Chambi. Infracción. Sí. Protestó todo Real Pilar esa jugada. Tiro libre para el Monarca. Se vienen tres cambios en Luján. Juan Martín. Gonzalo Pérez. Y Fermín Hurtazo. Si no veo mal acá. Los tres cambios de Luján. Parece que la última de Sánchez. Hizo que lo cambie. Chambi. Chambi. La dejó por abajo para Croco. El centro de Croco es malo. Controla con la mirada Caputo. Se van a venir las variantes. Franco Capese. Sí, seguramente sea nueve por nueve que salga Rodríguez Sánchez y que ingrese Juan Martín. Se va Sánchez. Se va Duche. Y se va Mendoza de Luján. Ingresan 14 Fermín Hurtazo. 15 Gonzalo Pérez. 18 Juan Martín. Se va Mendoza de Luján. Y se va Mendoza de Luján. Voy a dar Caputo A ver si Lo de Sánchez fue solo un dolor Una molestia Momentánea No pasa de eso Se viene Juan Martín Tiene remate Tiene remate Casi la cuelga del ángulo Juan Martín Primera intervención del 18 Y casi mete un golazo Que bien le dio Se fue muy cerca Se hizo sola Cabeció Fue buscar el rebote Tenía pase a Simón Martínez Pero le quedó Frente al arco Remató Y no se fue tan lejos Chambi por abajo La tiene Martín Brian Martín Lucas Chambi Se quedó corto Ganó Torres Aquí Pérez Torres Pelota para Cañete Que ahora Cambia de posición Hay falta sobre Cañete Y como queda parado Luján Por un lado Cañete Por el otro Simón Martínez De 9 Juan Martín Y medio de 3 5 más posicional Maxi Pín A su derecha Fermín Urtasun A su izquierda Gonzalo Pérez Juega Torres Carneluto Reposición de manos Para el propio número 3 Del Dujanero Torres Cañete Agarraba Cañete Falta en ataque Sí señor Terminó de ser un golpe de knockout El de Arturo Mendoza ¿No? Para la visita Sí porque estaba A 2 Empezaba a llegar Con mucho pelotazo Pero Ese tercer gol Lo liquidó mentalmente Con la pelota Chambi Lucas Chambi Ocampo Ocampo la fue dejando Para Otermín Otermín Y la devolución Con Ocampo Sin ideas Falto de profundidad El conjunto visitante Buen despeje A la platea La juega Chambi La aguanta Arias Musarela y el centro Tiene que cortar Caputo El arquero Caputo Pone el cuerpo Pérez Le quedó A Arias Pero sacó Pineda Y aquí juega Martín Hurtazun Va Pérez Gana Croco Ha hecho un desgaste Muy importante Croco Pisa Escapa de Pérez Ha jugado bien Croco De lo poco rescatable En Real Pilar Sí, de lo mejor Claramente Pelota de Pérez Pelota por abajo Salir la pelota y salir de contra Tiene gente fresca Tiene gente fresca también Para hacer algún gol más Que ha cambiado A Simón Martínez Está También Juan Martín Fermín Hurtazun Gonzalo Pérez Hurtazun Juega Arias La pelota de Croco El balón viene para Carneluto La salida es en la derecha La salida es en la derecha con Brian Martín Allá recibe Ritaco No puede escapar de Torres Rodrigo Torres Después Cañete La baja Ottermín Juega el 2 Carneluto Ottermín Ottermín para Ritaco Ritaco Ottermín Larga búsqueda para Arias La baja Alexis Arias Devuelve Torres Croco De sobrepique Carneluto Monasterio Va a ir a buscar esa pelota Muzarela La juego de cabeza para Ocampo Ocampo Pineda Encimaba Han ingresado Magoya Balón de Real Pilar Juego de manos que vino Hubo bracito de Magoya, ¿no? Simón Martínez Hurtazun Hurtazun Mete Pineda De buen partido La dejó para Martínez Simón Martínez Fermín Hurtazun Después perdió Hurtazun Mete desde el piso el chico El balón del chino Pérez Y va Luján ¿Qué quiere más? Pérez Cañete Cañete Torres 4 a 0 4 a 0 Hurtazun Hurtazun Chocho Chocho A pesar de estar sofocado Por el calor Con la goleada del equipo Con la goleada del equipo Sale el 11 de la goleada del equipo Sale el 11 de la goleada del equipo Martín Ya votó variantes Por más que tenga una más No tiene ventanas Sí, se fue Martín El tiro libre que viene de Chambi La bajan al medio Devuelve Piguín Va a ir a buscar Simón Martínez Simón para Hurtazun Y Luján tendrá espacios Hurtazun Fermín Fermín la entrega para Pérez Gonzalo Pérez La va cambiando al otro lado con Torres Se junta con Juan Martín Atrás está Cañete Viene para él Cañete Cañete Él y su llancada Se manda Cañete No lo tocaban No, dice el árbitro No hubo falta de Otermín Juego, campo La apertura es con Chambi Lucas Chambi por abajo Arias Pía a pie con Boubier El centro de Arias A las manos de Caputo Desdibujado Desinflado Como yendo de compromiso Real Pilar, ¿no? Sí, porque no va con convicción a atacar Es una diferencia importante Luján Trata de tener la pelota De que pasen los segundos Y que el resultado siga de esta manera Le da el arquero Caputo Para Juan Martín Que la peinó para Martínez Simón Se la apuntean justo Igual va Simón Martínez Falta Ahora sí lo atendieron Entre Croco y Pulido Tiro libre de Luján Un aplauso para el juvenil Sí Va a ingresar Nicolás Estracchia Que se va es Cañete De los de adelante Sí Buen partido de Cañete también, ¿eh? Para mí la figura fue el Flaco Sánchez, ¿no? Sí, los goles Bajó todo y después convirtió En el momento donde Luján No era positivo lo que hacía en el partido También fue el mejor Y bueno, dos goles Me gustó el trabajo de Cañete de Arratos Me parece que Mendoza hizo buenos aportes Más allá del gol Que fue Una gran definición La mete Pérez Para Juan Martín ¡Habilitado! Esto valía Esto valía Y Juan Martín no lo puede creer Va a buscar la pelota Mirá, y la sostuvo Estracchia No se fue el balón Estracchia Para Simón Martínez Y la pirueta Bueno, si le engancha de ahí Y termina el gol Claro, ya está Este estadio ha visto todo Y punto A pesar de su Corta vida Qué confianza, ¿no? La de Simón Martínez Sí, viene a ser un golazo De aire Pero bueno, esto era más complicado Y después de los destacados De Sánchez De Mendoza Me gustó Cierto tramo del partido de Cañete Pineda Pineda hoy jugó muy bien Ya son sostenidos Los buenos partidos de Pineda Después de ese de la Madrid O sea, ahí empezó Como Luján A mejorar en su rendimiento En los niveles Va Juan Martín El despeje corto De Pulido Estracchia Muy fuerte el pase Para Juan Martín Si hoy no tanto Quizá de los extremos De Duche Eladio Ramos Si no marcaron La diferencia Que pueden marcar Estando plenos Aunque tuvieron Algunos de bordes Interesantes En el partido pasado Fue asistencia de cabeza De Duche Y en el segundo Es asistencia de Ramos Para Martínez Croco 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 y la pelota Tenemos 41 y pico Croco la deja atrás Para Giroldi Sale Pulido La tiró Pulido Para Ritaco Ritaco Por el medio Por el medio la pide Medrano Por el medio la pide Medrano Se mueve Pulido Darle la manzana Para conseguir la manzana a Real Pilar Para conseguir al menos el descuento Medrano Croco Apertura de Croco Aquí está Chambi El centro Pineda corto Pineda corto Remate Caputo responde Ante el intento De Magoya Después Bouvier Juan Martín pone el cuerpo Se la va a llevar Estraquia Lo agarró Pulido Estraquia 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 Por favor No dejaron hacer nada Nueve áreas Después Los dos nueve Contra los centrales Estuvieron muy bien General Cara Pineda Pineda Pulido Pulido La pelota ya estaba afuera Reposición para Pineda Casi 44 Marca el cronómetro Se mueve Estraquia Pasur Tasun No tiene con quien jugar Pineda Ahora si para Estraquia Lo persigue Pulido También metía por ahí Medrano Ganando metros en la derecha Luján Se mueve Estraquia También Urtasun Lateral para Urtasun Ganó Pulido Medrano Pulido Se la sacó de encima Y después Piguin La revolió Jugará de manos Pulido Así lo vive Mena Así lo vive el gallego Que aún con el equipo perdiendo Perdiendo digo Con excursionistas Cayendo También en un segundo Encuentro consecutivo Siempre mantuvo la calma Rescató algunos aspectos Del funcionamiento Y se focalizó en los otros ¿No? Para rápidamente enderezar el rumbo Mover el esquema Cuando fue necesario Dejar el 4-3-3 Hacer funcionar muy bien Al equipo Que está consiguiendo El quinto triunfo en fila Con lo que cuesta ganar De manera consecutiva En el fútbol argentino ¿No? Mantener una regularidad Semejante La tiene Chino Pérez Pérez La conserva Pérez Torres Pérez Se juntan los oriundos De la ciudad de Mercedes El Chino Pérez Juan Martín El de Leones Controla Y descarga Pineda Pineda Estrakia Juan Martín Maxi Pinn El corte justito De Ottermín Cuando picaba Pineda Todavía con aire Croco Pegó en el árbitro Con respecto a lo que decía De los rendimientos Creo que contra excursionistas Mereció algo más Pero el partido como un saco Fue muy flojo Y eso fue lo que le hizo cambiar De nombre De esquema Necesitaba Un triunfo en este estadio Lo consiguió contra la Madrid Sufriendo Y eso le dio Más tranquilidad Para los próximos partidos Juega Ocampo Se va el partido Ocampo Para que vaya a buscar a Arias Al cruce Bouvier Con el cuerpo Con el cuerpo Mete el taco La cubre La protege Y juega con Torres Que saca este zurdazo No hizo más que devolvérsela A Ocampo Presiona Juan Martín La tiene Lucas Chambi Chambi Lucas Chambi Ocampo Chambi La gente se ilusiona Con el arranque del equipo 19 unidades para el Lujanero Que gana 3 a 0 Y así se vive En el primero de abril Escuche Sacará Caputo Se va a ir el partido Un aplaude En qué momento llega La fecha libre En qué momento Y después de 5 triunfos No querés parar de jugar Absolutamente Pero Mena Le encontró el agujero al mate Y el equipo está rindiendo Y mucho Le va a dar Caputo Después de una temporada 2022 Pobrísima de Luján Simón Martínez No puede Rebolea Carneluto Barritaco Responde Monasterio Estraquia Peina Estraquia Abajo a Martín Sale el arquero Giroldi Monasterio Falta Posición adelantada De Magoya Que iba a chocar Saldrá el Lujanero Le da Monasterio Juan Martín Le queda al chino Peguelé De zurda El chino Gol 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 Golazo Del chino Pérez Golazo De zurda Del ingresado Gonzalo Pérez Para ponerle la frutilla Al postre Luján 4 Real Pilar 0 En 47 48 El chino Pérez Y un golazo Lo que le faltaba Para cerrar la fiesta Zurdazo de Pérez Nada que hacer Goleada Goleada y final Para Luján Victoria 4 A 0 Final del partido Se terminó La historia Triunfo Goleada De Luján 4 A 0 Gran triunfo Del equipo De Mena Se celebra Con todo En el primero De abril Luján Goleó A Real Pilar 4 a 0 Abrió la cuenta A los 42 Del primer tiempo El flaco Rodrigo Sánchez Figura del partido Extiró Extendió El propio Número 9 A los 10 Del complemento Apareció A los 21 Arturo Mendoza Con una definición Bárbara Y el Chino Pérez En el epílogo Con un zurdazo Formidable Para el 4 a 0 Derrumbado Se va A Real Pilar Que está En el fondo De la tabla Así se festeja En el primero De abril Volvió el socio Volvió el hincha De Luján Y del Ira ¡Vamos! La gente ilusionadísima con el andar del equipo, quinto triunfo consecutivo en un torneo que da tres ascensos directos, un cuarto por reducido y tal vez se abra algún cupo más. Habrá que ver. Así festejó Mena el cuarto, mire. Salió de la reposera, de la heladerita donde estaba reposando, quise decir, en todos los detalles. Nuestro director Diego Gumerini ganó Luján, goleó. El equipo del gallego Mena 4 a 0, Rodrigo Sánchez la figura y el comentario final en la voz de Franco Capese. Fiesta redonda para Luján, la vuelta del público, un buen rendimiento, una goleada que le da mucha seguridad para los próximos pasos. En un momento excelente llega la fecha libre, cinco victorias a Lilo, hacía muchísimos años que no se daba esta cantidad de victorias. Luján que le costó abrirlo en un primer tiempo con mucho calor, pasando los 37, 38 grados. Empezó con muchas ganas, presionando arriba, con Duche, con Ramos. Este remate de Cañete, que alternó buenas y malas, pero con la confianza de Mena va mejorando su nivel. Este remate de Hernández, desaparecido hoy, uno de los buenos valores que tiene Real Pilar. El tiro de lejos de Ocampo, que empezó de cinco y terminó de central. El cabezazo de Monasterio, que a pesar de su estatura, va muy bien de arriba. Está buena que intentaron Mendoza y Eladio Ramos. El cabezazo y esta duda de Caputo mandándola al córner. Primer tiempo que no había tantas situaciones, lo manejaba más Real Pilar. Le costaba a Luján agarrar la pelota, se replegaba y salía de contra, como en esta. Que Rodrigo Torres lo busca a Duche, cabezazo desviado. Pero iba a ser el mejor tramo de Luján. Los últimos 15, los últimos 10, con algunas situaciones. Antes esta de Croco, el mejor de Real Pilar, el mejor del Monarca. Y Luján cuando se le complica, usa este recurso. Pelotazo largo, a Sánchez, atrás Mendoza. Remate. Y en dos tiempos, Giroldi. Lateral, algo que Luján ha aprovechado y mucho. Lateral para Mendoza. Mendoza centro, el segundo palo para Eladio Ramos. Muzarella, y se la deja muy bien Eladio Ramos. Primero con zurda y después con derecha en el aire. Rodrigo Sánchez, que viene muy bien. En el partido más completo, quizás, de Sánchez. Por lo que ha hecho fuera del área y adentro del área. Marcando otra vez dos goles. Como contra JJ Turquiza. Pero en un momento clave también del partido. Iván, 42, casi 43 el primer tiempo. Y Luján lo abría. En un primer tiempo parejo. En un primer tiempo para 0 a 0. Luján lograba abrir el partido. A veces tiene muchas chances. A veces tiene pocas. Y también lo suele abrir. Pero en un momento importante del partido. Porque le dio mucha más tranquilidad para jugarlo en el segundo tiempo. Esta es la que la tribuna discutía. Si era falta o no. No me pareció. Acá se ve bien la lesión de Nicolás Minisi. El remate lejano de Sánchez. Que en esas apuró. Pero en la primera de Real Peligro. Luján iba a tranquilizar un poco más las acciones. Este cabezazo de Caputo. Otra vez de un lateral. Tres toques. Paredes. Pases al espacio. Acá muy bien. Hernán Pineda. Centro atrás para el Ayo Ramos. La sacan en la línea. Otra vez le queda Pineda. Algunos rebotes y el que siempre está. En este caso de Zurda. Rodrigo Sánchez. Poniendo el 2 a 0. Y dándole tranquilidad a Luján. Obviamente que no estaba liquidado el partido. Pero le dio mucha más tranquilidad para jugar. Para seguir replegándose. Y salir de contra. Con el Ayo Ramos. Con Duche. Con Mendoza. Pero otra vez la efectividad. Lo que le faltó. En cancha de Liniers. Hoy le sobró. Que fue efectividad. En pocas chances. Casi liquidaba el encuentro. El 2 a 0 acá. Vemos el festejo de la gente. Le tocó volver a una parte. Obviamente. 400 habilitados. Y esto fue una jornada redonda. Después. El Ayo Ramos. Algunas contras que tuvo Luján. Sánchez que la quiso pinchar. Mucha potencia. Se remate. Ahí ya El Ayo Ramos no estaba de la mejor manera. Iba a ser reemplazado por Simón Martínez. Que va a ser clave. En el tercer tanto de Luján. Magoya que entró muy bien. Tuvo. Varias chances. Número 18. Pero Luján que. Esperaba. Que no se desesperaba. Y que. Mantenía lejos del arco de Caputo. A Real Pilar. Y otra vez. Pelotazo largo. Gana Simón Martínez. Se pone de frente a Arturo Mendoza. Se abre. Remate cruzado. Y el tercero de Luján. El primero de Mendoza en el campeonato. Lo venía buscando. Estaba cerca. El número 10. Con un buen rendimiento en este 2023. Mejorando. Notablemente su rendimiento en la temporada pasada. Marcó. Y este sí fue el golpe de knockout. Para Real Pilar. Que fue con muchos centros. Cambió. Dos. Centro delantero. Ya un 4-2-4. Croco y Chambi. Chambi también muy ofensivo. Era. Mucha gente ofensiva. Esta. De Juan Martín. Se la armó él. Tuvo que entrar. Veremos si. Por una dolencia. De Rodrigo Sánchez. Tuvo dos. Juan Martín. No pudo marcar. Pero ya lo último era todo de Luján. Intentó. El equipo visitante. Pero nunca pudo descontar. Y va a llegar. En la última jugada del partido. El zurdazo. Y el cuarto gol para Luján. Importante para el Chino Pérez. Que viene teniendo buenos minutos. Que cada vez que ingresa lo hace bien. Bueno. Hoy con gol. Y una jornada redonda. De lo que pasó afuera. Lo que pasó dentro de la cancha. La victoria. La goleada de Luján. Que. Si había que irse así de una manera. A la fecha libre. Nadie quizá lo imaginaba. Después de lo que fue. Esa derrota contra San Martín de Bursaco. Cinco victorias al hilo. Y ahora fecha libre. Y se encuentra. En los primeros puestos de la tabla. Un muy buen tramo de torneo para Luján. A partir de lo clave que ha resultado. Que el técnico logre un funcionamiento colectivo. Porque de eso se trata. De un equipo. Pero a partir de ir recuperando niveles de jugadores. Que venían teniendo temporadas flojas. Defendiendo la casaca del conjunto de la Basílica. Se les ratificó la confianza con la continuidad. Allá por noviembre, diciembre, enero. Y Mena les pudo ir encontrando su mejor versión. A Hernán Pineda. Que está revitalizado. A Arturo Mendoza. Que claramente es otro. Y al Chino Pérez. Que hoy entró y convirtió este golazo. Pero que fue clave para iniciar la acción. Del segundo gol contra el Iniers. Que después de una cuestión muscular. Bueno, va ganando rodaje. Va encontrando minutos. Y va dándole respuestas al equipo. Con un Maxi Piguín. Siempre importante en la mitad de la cancha. Con la fortaleza que le está dando la saga central. Con Monasterio y Gubier al equipo. Para formar un triángulo con el arquero Caputo. Que siempre da el presente. Que siempre responde a la altura de las circunstancias. Bueno, Luján se va fortaleciendo. Luján se va haciendo cada vez más sólido. Y un equipo cada vez más protagonista. Hoy con el flaco Rodrigo Sánchez. Como figura total. Se lo vio irse bien. Más allá de que el cambio fue porque se quedó en el piso sentido. Se lo vio irse bien. Y se lo vio festejando mucho con la gente. Al flaco Sánchez. Creo que también Luján necesitaba este reencuentro con la gente. Porque uno venía a los partidos acá. Y era algunos dirigentes. De comisión directiva. Pocos. Pero digo. El tener la gente acá. Puede ser importante. Y bueno. Ya sacarse esa presión de haber ganado con la gente. Creo que es fundamental. Y lo que tiene Luján es plantel. Porque vemos un once que. Ya Mena ha encontrado casi todos. Creo que cuando vuelve y esté bien Oviedo. Vuelve a ser titular. Pero ya encontró una gran base de lo que quiere. Pero tiene plantel. Porque está lesionado en Nahuel Peralta. Que fue clave en la temporada pasada. No está Ulises Bustos en el banco. Son jugadores importantes. Y que Luján tiene la variante. También el partido pasado lo ganó. Con dos que ingresaron desde el banco. Entró Pérez. Y lo terminó ganando con goles de Simón Martínez. Por eso digo que también. Luján más allá del once. Tiene buen plantel. Tiene dos jugadores por puesto. Entonces creo que es importante. Ir sumando victorias. Y acercarse a un objetivo. Que obviamente falta muchísimo. Sí. Ahí me parece que está el mérito. Y la mano del entrenador. De sacarle lo mejor a Cañete. Y a tantos otros como mencionábamos. Y hacer que el plantel se convierta en largo. Se convierta en un plantel rico. Y con opciones para encarar todo lo que resta. Que es muchísimo. Franco Capese. Ha sido un placer. Nos vemos. La próxima. Gracias a todos por estar ahí. Terminen un buen fin de semana. Nos reencontramos cuando el fútbol nos convoque. Ya llega el fútbol y vos lo ves. Por TVA o por internet. Subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo. Ye ye. Rueda el balón siempre en vivo. Ye ye. Y dale, dale, pares TV. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares TV. Te sigo yo te aliento también. Te sigo yo te aliento también. Te sigo yo te aliento.